Hola seres divinos, namasté para ustedes. Comencemos una lectura nueva. Les quería comentar que estas lecturas, generalmente nunca hablo, pero bueno, hoy voy a hablar. Estas lecturas son generales, si no aplica para ti, ya sabes, busca una orientación personalizada. Abajo en la casillita de descripciones siempre dejo el enlace para todo, el enlace para las novelas, el enlace para las lecturas personales, para el gabinete, que también tiene otras opciones. Si no están en un video, están en otro, busquen, porque están. Bueno, vamos a empezar. La campana es una energía de alta frecuencia, en este momento por favor agradece, agradece por todo en este momento de la campana, que es un momento en donde Clara del Oriente o Miguel, el Induzanador, que son las entidades que más están adelante de mi, como les explico, de mi egrégora, como medio no ostensiva, o las entidades de luz que yo veo o los conozco desde niña. Si ustedes quieren conocer mi historia, también les dejo el enlace abajo en la casillita de descripciones, donde va direccionado a los videos que hice cuando empecé el canal y que me presento ante ustedes. Contando la historia de qué es ser medio ni todo el camino que tuve que hacer, que fue complicadísimo. Mi misión en esta vida, una de ellas, la fundamental creo yo, es orientar a médiums del mundo. Así que si tú tienes a alguien que no sabes qué es lo que le pasa, que tiene capacidades especiales y que los médicos no encuentran qué tiene y generalmente se va para temas psicológicos que no es, no estoy diciendo que no existan temas psicológicos, lo existen y son reales. Pero cuando existe una media unidad descontrolada, muchas veces tiene la apariencia de problemas mentales. ¿Sí? Ahora sí, va a campana. Energía para mis seres divinos, por favor. ¡Ah, qué prólogo que les clavé hoy, eh! Generalmente yo no hablo tanto, disculpen, pero bueno, cada tanto les digo. También me preguntaron en el grupo de WhatsApp que tengo del canal cómo hacían para ayudarme. Energía para mis seres divinos, por favor. Estoy hablando porque no me está faltando tu energía, mis seres divinos, ¿eh? Gracias. Me preguntaron cómo hacían para agradecerme, que es que recibo muchas cartas y les agradezco mucho, cartas por correo, contando sus experiencias y cómo el canal las ha ayudado, ¿sí? Esta persona estaba tan agradecida que me pregunta por ese canal, por WhatsApp, cómo hacía para apoyarme. Bueno, sencillamente dando las gracias o siendo miembro del canal, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, hoy estuve muy comercial. Generalmente ustedes saben que yo detesto esa parte de estar hablando de que se suscriban, de ese tipo de cosas, porque yo estoy aquí por otra razón, ¿sí? Por una razón espiritual. Muy bien. Tu primera energía habla del silencio. Esto es una energía del pasado, del silencio y de la locura. Estábamos hablando de eso cuando empezamos la lectura. De aislarte del mundo, la esquizofrenia, de la duda, del dolor, de la no respuesta, de no encontrar respuestas en tu vida, de no saber por qué las cosas se dieron de tal manera y no se dieron de la forma que tú estabas esperando, ¿sí? Luego comienzas a entender, tienes un cuatro aquí de oro, comienzas a entender que debes desapegarte o debes desprenderte de ciertas situaciones. Y la carta del ocho de copas que habla de soltar. Aprendes y entiendes a través de este dolor que has pasado, ¿sí? Y de esta forma de casi que diría yo esconderte del mundo, ¿sí? O esconder lo que sientes del mundo, porque acá habla de emociones, escondes lo que sientes del mundo, ¿sí? Empiezas a soltar tantos prejuicios y comienza a abrirse un camino de posibilidades para ti. Celebro eso. Celebro cuando ustedes, mis seres divinos, entienden y emprenden un camino. ¡Qué difícil el camino del despertar y de entender las cosas y de sacarse prejuicios de la mente! ¡Sí! Literal, es el camino más difícil. Es para valientes. Sí, sola para valientes. La mayoría llega a un punto y retrocede y vuelve a punto de partida o peor, punto de no regreso, ¿sí? Pero tú no. Tú te levantas, tú te elevas como un águila, ¿sí? Te elevas como un águila y empiezas a observar desde otra perspectiva, ¿sí? Porque el águila, miren cómo mira. El águila mira de arriba y comienza a mirar desde otra perspectiva la situación. Sale de esta situación de espadas, de silencio, de tristeza, de reina de copas. Una persona que ha dado todo, que tiene un amor incondicional. Reina del mar, reina de las emociones, reina de todo aquello que trata de conservar. Mira, como tú tratas de conservar algo, pero ese algo como que te responde con tristeza, ¿sí? Un cuatro de espadas con lágrimas. Ese alguien te respondió con lágrimas. Clarifícame el dos de copas, el dos de espadas, por favor. El por qué la esquizofrenia, por qué la duda. Nuevamente, una persona, un amor, ¿sí? Un amor inmaduro, un caballero de cáliz. Estoy hablando del pasado. Un caballero inmaduro, un caballero que... Lo interesante es que acá había amor. Eran dos personas que se decían amar. Se decían amar. Vamos a ver qué pasó con este caballero de copas. Con este... Clarifícame este caballero de copas. Porque es una persona que vino con mucho amor a tu vida. No. Siete de pentáculos. Siete de pentáculos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Clarifícame, caballero de copas. ¿Qué pasó con el caballero de copas? Opa. Una reina de bastos. Para algunos de ustedes es una lectura generalizada. Si tú quieres una lectura personal, ya sabes, tienes que agendar conmigo. Para algunos de ustedes, esa duda y ese amor que parecía tan correspondido y tan bonito que al final te trae lágrimas, ¿sí? Y tú tienes que darle la vuelta a la espalda o la persona te da vuelta a la espalda porque hay una tercera en discordia. Acá hay una reina de bastos que llegó a competir contigo. Puede ser hombre o mujer, ¿sí? Aquí no estamos hablando de géneros. En las de copas, o sea, es real, fue un amor que llegó para un amor, una persona o otra pasión. También puede ser, me dice Clara que no es, que no tiene nada que ver con lo laboral, a pesar de ser una reina de bastos. Tiene que ver con amor. Aquí tiene que ver las cosas con amor. Vamos a hacer una lectura de amor. Muy bien. Clarifícame qué es lo que debe soltar mi ser divino para salir de este contexto, porque esto viene en el futuro, ¿sí? Tú ahora estás como que ahí, indeciso, indecisa. ¿Qué debe soltar? Cuatro de Pentáculo, chicos. Quiero que observes bien esta carta, ¿sí? Es una persona que está meditando. Hay un conejo que se esconde. Hay palomas que salen. Y hay como hilos que te enganchan a lo económico. Hay como una situación de apego, ¿sí? El Cuatro de Oros habla de apegos. Tú debes soltar algo que te, que no logras, no te resulta simple. Nunca dije que fuera simple. Porque hubo amor en esa relación de tu parte y la de la parte de la otra persona. Hubo amor, pero hubo también hubo engaños. Ocho de Cálices, seis de Pentáculos y la Carta de la Muerte. Es como que existe una gran transformación de tu parte y eso me gusta. Las posibilidades se te abren a partir de este momento, ¿sí? La buena suerte. Te estoy diciendo. Claro, tienes que hacer ese proceso de soltar. La buena suerte y compromisos nuevos. Bueno, ser divino. Si estás soltero o soltera, aquí llega un nuevo amor. Es un haz de copa. Una cuestión nueva. Un ciclo nuevo. La Carta de la Muerte habla de, más bien que de muerte de vida, ¿sí? Acá se restaura, se renueva, se revive la ilusión de vivir. Se revive la ilusión de vivir. Vamos a preguntar qué significan estas posibilidades. Es un dos. Dos de oros. Clarifícame qué significa una energía más, por favor. Ahora vamos a preguntar qué debes aprender tú de este contexto. Mira, rey de copas. Un rey de copas. Tú apareciste como una reina de copas. Aquí, en el futuro, aparece un rey de copas. Un compromiso nuevo. Oh, por favor. Un rey de espadas. Dije posibilidades y van a existir más de unas posibilidades, ¿sí? Uf. Tres de espadas. La traición. El dolor de la traición. Y un paje de bastos. Como que vas a querer, la cuestión es así. Vas a querer recuperar el tiempo perdido. Sí, ser divino. En cuanto al amor, me refiero. Vas a querer recuperar el tiempo perdido. Puede ser que estés vulnerable o estés aún vulnerable. Y vas a querer conocer o salir o ver o abrir las posibilidades. Porque esto está hablando de posibilidades y me salen tres personas. Tres personas con compromiso y con buena suerte. Solo tú lo puedes entender. Yo no sé. Pero tú seguro que sí. Pero yo voy a preguntar, porque soy muy curiosa y me gusta. ¿Qué significan estos tres personajes que llegan para mi ser divino? En el amor, me refiero, ¿sí? Si tú me dices, no acá, pero no tengo a nadie. Nuevamente, la carta de la muerte, ¿sí? Acá dice, muerte al gay que fue embora. La carta del nueve significa que hay algo que se termina para comenzar el diez y comenzar la transformación. Si las dificultades, esa cuestión enroscada, tormentosa, anudada de tu mente, se retira. Y esto es lo que estoy sintiendo yo. Un gran amor. Grande amor. Una alianza nueva. Una vida nueva. Una cuestión renovada. Pero que vas a estar tan feliz. Vas a estar tan feliz con todo esto, que te vas a marear. Y ojo con eso, ¿eh? Te vas a marear. Si no se trata del amor, en este caso, si tú tienes tu personita especial y no tienes estas posibilidades, enfócalo a lo laboral. Puede ser tres personas, tres recursos, tres propuestas laborales. No lo sé. Acá tengo tres personas. Ya te digo cómo son. Hay una persona que es más dulce, es un ray de copas. Hay otro que es más intelectual, más frío, pero mucho más inteligente. Y el otro es más pasional. Así que son tres personas diferentes. Pero a ti te sigue doliendo la traición. Consejo para mi ser divino, por favor. Ah, ok. Dice Clara que no les dejé esto. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? Bueno, está bien. ¿Qué debe aprender? A soltar las cargas. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Aquí. Soltar. Las cargas. Mira cómo vas subiendo, cansado, cansada de llevar una situación que ya no soportas. Y aquí es el juicio. Debes aprender a que las cosas se van a dar al tiempo divino. Que no se da cuando tú quieres, no se da cuando te enojas, no se da cuando reclamas. No. Se va a dar cuando así lo disponga el universo. Y sabes cuándo se va a dar eso todo que tú sueñas, ese nuevo amor, ese nuevo trabajo. O sea, lo que sea que tú estás esperando, ese cambio de vida, esa transformación de vida. Se va a dar en el momento en que tú proyectas de tu energía, de tu energía vital, de tu ectoplasma. Tú proyectas al universo esa energía que tú quieres recibir. Y no es a través de manifestaciones, de repetir frases. Las repetir frases está bien, está bueno, porque empiezas a tener un camino. Pero no solamente se hace así. O sea, no logras tener una vida abundante solamente repitiendo frases o visualizando. Tú tienes que emanar de ti esa emoción que tú quieres adquirir. Por ejemplo, si tú estás triste, si tú estás en esta energía, esquizofrénica, en silencio, en tristeza, las emociones dadas vueltas. Si tú estás aquí, tú nunca vas a encontrar esto. Nunca va a llegar a ti esto. La buena suerte y compromisos hermosos. Tú tienes que salir de esta emoción y vivir en una emoción de paz, de soltar, para que llegue esto. No es lo que manifestamos con visualizaciones lo que atrae. No es eso lo que tenga la ley de atracción. Sino más bien una ley de, no me acuerdo ahora el nombre, pero de reflejar. O sea, tú tienes que reflejar al universo lo que tú quieres atraer. Entonces, y tú me dices, sí, Maca, pero yo estoy llorando ahora y estoy triste. Muy bien. Entonces, a pesar de tu tristeza, tú tienes que sonreírle y celebrar a la vida. A pesar de lo que sientas, tú debes confiar. Es una confianza, para muchos le dicen fe. Es una fe, pero tienes que vivir en esa fe. No es que, ah, sí, yo tengo fe que la vida me va a premiar. Y tengo fe que las cosas van a venir ahí, que van a cambiar. Y tengo fe de que las cosas se van a solucionar. Y ahí queda. Con eso no hacemos nada, ¿eh? Así no. La fe la tienes que materializar en la emoción. En la emoción. Ya les expliqué. Simplemente, si ustedes no conocen, por ejemplo, en este momento, no pueden ver o sentir ninguna emoción de felicidad o de prosperidad, pues busquen en sus recuerdos un momento de su vida en donde ustedes fueron tremendamente felices. Vayan a ese momento. Busquen la emoción que sintieron en ese momento. Y esa es la emoción que tienen que reflejar permanentemente en su vida. Ustedes van a hacer un desbalance, sí. Cuando se van de esa emoción, vuelven a buscar esa emoción de ese momento. Eso es la energía. Esa es la frecuencia. En el momento en que tú permaneces lo más posible dentro de la frecuencia de bienestar, el bienestar se revierte. O sea, es como un boomerang, ¿sí? Si tú das bienestar, tú emanas tranquilidad, emanas amor, emanas seguridad. El universo te trae exactamente lo que tú estás emanando. Ahora sí, namasté.